Acompañando a la descarga papilonea en escenario, ella es la vampireza, Brie para ti Y esto que viene, viene sonando para ti, escúchalo Hola, hoy vamos a bailar con Briegel y Papilón Ay, 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 la del rico, así, no Feliz día de las mamis Para todas las mamacitas también como tú Ay, 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 como tú también Y las chicas Oye, no sé, ah, pero yo lo digo Estoy muy triste en mi cuarto, llorando a tu paredita Si no se acabó el camino, le junto a la vida Te hago por el recuerdo, cada uno por su camino Este será mi destino Yo estoy arrepentida Yo estoy arrepentida En haberte conocido Solo andaré en mi camino Oye, no ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y de ti ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos perder Con todo lo que has hecho de mí? Y de ti No quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Y el amor se pesa en una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirte Quisiera morirte para si arrancarte Ese amor tan lindo Perdido me tiene Ese amor tan lindo Perdido me tiene Ese amor tan lindo Brigitte ¿Cuánto pesa tu amor, Brigitte? Poco Ahora poco Antes pesaba mucho Pero ahora no pesa nada Así que Ya sabes Que se vaya, no vaya Que se vaya ¡Lárgate! Vete Vete nomás Si mi amor se va Que se vaya Que se vaya En el escenario Cumbia para ti Ahora Quisiera morirme Para se olvidarte Quisiera morirme Para se olvidarte Quisiera morirme Ese amor tan lindo, perdida me tiene Ese amor tan lindo, perdida me tiene ¿Cómo estas ahora que estas solito? Si mi amor es lo que tu esperabas ¿Cómo estas ahora que estas solito? Si amor, eso es lo que tú esperabas Me he rendido, volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Me he rendido, volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Saltando, 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 saltando Oye, salta, 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 salta Maldito así, sabroso En el escenario, la descarga Una vez más Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Saltando, saltando, saltando Saltando, salta, salta, salta Así Son ricos, ricos Sabroso Caribeña, caribeña, caribeña Caracapullay Caracapullay